Música Soy Sandra Zaufer, tengo 40 años y nací en Suiza, en Zurich y ya llevo 7 años aquí trabajando en el Colegio Suizo Yo soy Laura Barragán, tengo 44 años y soy fotógrafa independiente estudié comunicación y llevo 16 años dedicada solo a la fotografía Mi nombre es Araceli Parra, soy docente del nivel de secundaria y preparatoria imparto las materias que se imparten en español porque es un colegio multilingüe, pero yo imparto las materias de historia las materias de español, la materia de geografía en secundaria y de historia en preparatoria además de que soy maestra titular del primer año de secundaria Mi nombre es Melina Gallardo, tengo 40 años y tengo 3 hijos uno de 10 años, otro niño de 6 y un pequeñito de 2 años los dos más grandes van aquí en el Colegio Suizo Yo mi carrera la hice en el TEC de Monterrey y ahí como que tenía contacto con muchos compañeros que venían de diferentes escuelas y yo siempre sentí por ejemplo una limitante que yo no hubiera tenido como más refuerzo en otro idioma como que el inglés era así nomás como una materia más entonces siempre me gustó como que un sistema donde se tuviera más acceso a idiomas posteriormente fui maestra en el TEC de Monterrey y ya tenía yo alumnos por ejemplo egresados del Colegio Suizo de México y me encantaban yo decía no, es que me encanta porque de verdad eran chicos muy dispuestos en clase o sea de verdad sí veía una diferencia contra los demás alumnos que yo tenía y eso fue lo que realmente a mí me decidió más que mi educación Son las estructuras que le damos a los alumnos creo que es un modelo realmente que tiene estructuras que les ayuno a los alumnos para realmente aprender pero del otro lado también es una manera bastante abierta de aprender de realmente construir lo que están aprendiendo que no nada más aprenden las cosas de memoria sino realmente también actuando, haciendo así para que realmente aprendan lo que es necesario lo que nos hace diferentes es que los chicos que estudian en el Colegio Suizo tienen la experiencia de vivir diferentes estilos de aprendizaje diferentes culturas porque somos maestros de diferentes nacionalidades los que partimos clases aquí sabemos que hay una biculturalidad que es la cultura suiza y la cultura mexicana sin embargo hay maestros que son nativos de Estados Unidos son maestros suizos, son maestros alemanes y ya vemos también maestros mexicanos entonces un beneficio que yo considero que tienen los alumnos es que constantemente están en contacto con lenguas distintas pero también con culturas distintas con estilos de enseñanza derivados también de cada uno de los maestros porque no hay un modelo en el cual estemos todos encajonados o encasillados o que todos sigamos si hay un objetivo, hay una misión hay un perfil que buscamos que es el perfil de la comunidad de AIBI porque los chicos que estudian la preparatoria van a llevar este bachillerato pero no hay un casamiento con una metodología entonces me parece que esa diversidad enriquece enriquece la preparación de los alumnos mis hijos son muy felices muy felices de venir a la escuela y muy felices de estar también en casa nunca han llorado por entrar al colegio y cuando no hay clases claro, se alegan un poco de que no hay clases porque pueden quedarse a jugar en casa pero la verdad es que les gusta muchísimo ahora que mi hija estuvo en el campamento del colegio que es una semana que es algo que quizás muchas familias les pega les pega mucho esa parte de dejar a los hijos ella fue la más feliz para esta cosa y quiero decir que yo también lo que yo más disfruto del trabajo con mis alumnos es que la mayoría si viene motivados quieren aprender son alumnos en general responsables son chicos muy independientes muy indagadores muy preocupados por su entorno les gusta mucho estar al día en cuanto a la información son bastante reflexivos y críticos con respecto a lo que pasa a nivel global pero también a nivel local en el caso de México son chicos acostumbrados al trabajo pero acostumbrados a disfrutarlo y a no perder el tiempo es algo que me llama mucho la atención es mi primer año aquí y pude notar que yo no batallo con elementos como la indisciplina o que haya mucho desorden en los salones sino son chicos que cuando se dice vamos a hacer esto se aplican, se ponen a trabajar no dejan por ello de ser adolescentes no dejan de ser divertidos no dejan de hacer bromas pero es una gran diferencia que yo noto en los chicos que están aquí están ya predispuestos al trabajo al aprendizaje a estudiar a hacer exámenes a tener muchas cosas que hacer además de las actividades que cada uno por intereses personales realiza por ejemplo por las tardes como deportes, ballet no sé, parkour ese tipo de cosas que les llaman la atención pero que complementan muy bien con todo el trabajo que tienen que hacer derivado de estudiar en esta escuela disfruto mucho con mis alumnos porque siempre me plantean retos y les gustan los retos me gusta mucho que tengo los elementos base creo yo que requeriríamos un docente para trabajar con los chicos que es la disposición la autonomía la responsabilidad la apertura por el aprendizaje y el gusto por el trabajo cuando entramos aquí la única que entró a la escuela fue Laura porque ella entró a partir de preprimaria no entró en kinder porque claro ella con el alemán siempre fue más fluida o sea siempre a ella se le da más fácil esta parte de platicar pero mi hijo el mediano siempre venía a las actividades del suizo la carrera el bazar el swimfest siempre vino a todas las actividades para él era como su segunda casa estar aquí en el suizo es súper feliz para él llegar aquí contaba los días para poder entrar al colegio suizo porque siempre fue como su fue como su casa la personalidad de mis alumnos considero que es segura y también de mucha búsqueda de ser de aprendizajes de ser de de búsqueda de información de contacto con gente de otros lugares del mundo de gente que también ha viajado son alumnos que han viajado y han tenido por lo tanto experiencias con otras personas con otras culturas se han ido a estudiar a lo mejor un semestre a Suiza o un semestre a otro país y esto les ha permitido tener una mente abierta eso es parte de la personalidad además de que pues son chicos que se llevan muy bien entre ellos son muy respetuosos son muy respetuosos con los maestros muy cordiales y muy atentos para con nosotros los docentes ya tienen bastante buen nivel de hecho en sexto hacen un diploma de alemán al nivel internacional A2 que ya tienen bueno conocimientos básicos para así poder defenderse en alemán además como también en quinto empiezan con inglés ahí también llevan bastante buen nivel en estos dos años yo casi diario me sorprendo si veo alumnos en el patio hablan español la mayoría entre ellos me acerco me contestan en alemán y hasta al lado la maestra de inglés se voltean y con ella hablan en inglés así que realmente me sorprendo es algo bastante natural en nuestros alumnos hablando de idiomas en el caso del preparatorio los chicos están bastante preparados puesto que ellos ya pasaron en secundaria estudiando francés estudiando inglés llevaron ya la materia de alemán desde pequeños y por supuesto el español entonces son chicos que ya tienen un dominio inclusive a nivel de secundaria algunos realizaron ya exámenes con ciertas certificaciones para algunos idiomas como alemán o para inglés o inclusive francés mi hija estuvo hace un año dos semanas dos semanas sola o sea solamente con su papá y se quedó con los abuelos no fuimos nadie más de la familia y todos decían que se daba a entender perfectamente con todas las personas podía hacer todo sin problema y conozco familias que mandaron a sus hijos a la escuela también en Suiza o en Alemania y no han tenido ningún problema somos mexicanos yo bueno hablo inglés hablo también alemán vamos muy poco pero lo he aprendido como para estar un poquito más inmersa en lo que mis hijos estudian en lo que aquí se vive un poquito aunque no es requisito descubren que construyen fortalezas construyen habilidades descubren que pueden por sí mismos lograr muchas cosas y entonces se casan con la metodología con la visión y con la misión del colegio no viviendo con nosotros yo creo viviendo en otros en otros países a todos quizás en diferentes países y haciendo las cosas que les gustan realmente estando en el lugar que ellos se plantearon desde este momento he platicado con mis alumnos de tercero de secundaria y cómo se verían en cinco años y todos ellos tienen un objetivo de qué quieren hacer varios de ellos quieren estudiar en el extranjero y yo sí los veo estudiando en el extranjero los veo estudiando la carrera en México o en Suiza o en otro país la que ellos quieren la que ellos han deseado toda su vida y mirando siempre en los siguientes cinco años o sea los veo terminando la carrera y ya planeando dónde quieren laborar qué empresa quieren fundar qué asociación van a crear porque son chicos diversos y sus intereses son diversos también pero sí los veo como con todas las herramientas para poder lograr sus objetivos Música Música